Aquí comienza la mejor selección del electro latino y reggaetón a los mandos de la nave, DJ NET, con sus espectaculares remixes. ¡No te lo pierdas! ¡Prepárate a lo que llega! Tú dices que me quieras, mami, ya no te creo na', pero soy adicto a tu cama, me encanta verte moliendo la almohada. Tú dices que me quieras, pero un misterio es cuando tú miras, siempre que sale a janguear, nunca contesta la llama. No mira la hora, si el tiempo ella lo controla, de dorado o de carola, peligroso como una pistola. DJ NET. ¿Con quién le está pasando la hora? Dime quién te devora, me dolió el cora y descora, extraño el sabor de tu boca. Te extraño el sabor de tu boca, ey, te extraño el sabor de tu boca. DJ NET. Tenemos química siempre que se da, un factor común es la misma complicidad, con otro te toca dormir, pero me pertenece a mí. DJ NET. Cuando lo hacemos, del mundo nos perdemos, no nos cansamos, ya vamos pa'l tercero. Cuando lo hacemos, del mundo nos perdemos, compartir tus labios, baby yo no puedo. Prepárate a lo que llega. So fucking good, maca, so fucking good, maca, so fucking good, maca, sí, so fucking good, maca, sí, so fucking good, maca. Take a couple sacks y deja el orgullo, man. DJ NET.